¿Qué es la evaluación? A probar, ¿no? Es una tontería, porque a veces yo veo las tardes tan hermosas teniendo 20 años, teniendo un día espectacular acá en Buenos Aires, en vez de ir a disfrutar de este día, venir a encerrarme en un aula y miserablemente estudiar para probar, me parece muy mezquino. Uno, ya que hacen el gran sacrificio de estar acá encerrados, yo no sé si lo haría a los 20 años, no estaría correteando por ahí, pero ustedes son más virtuosos que lo que fui yo. Entonces, están encerrados acá en un aula escuchando a un señor aburrido, creo que lo que los puede salvar de tamaño pecado es estudiar para aprender, no para probar, muy mezquino para probar. Y lo paradojal es que el que estudia para aprender aprueba automáticamente, y el que estudia para arañar un 4 en general no aprueba. Tengan en cuenta, porque esta es una materia muy difícil, muchos se llevan un chasco, porque como están acostumbrados a que historia del arte, arte, hay un profesor, una profesora en la primaria y en la secundaria, que era una boludez, ¿no? Que es facilísimo, y vienen acá y ven que es más difícil que aprobar farmacología. Es cierto, es difícil, pero van a salir con herramientas muy importantes para su desarrollo profesional. Entonces, tenemos dos exámenes parciales, ¿no? Que yo les voy a dar los temas, no son ningún misterio. Antes se guardaban bajo siete llaves, los temas ustedes los van a ver al pie de cada video de YouTube o de cada grupo de reproducción. Los exámenes, los temas de exámenes, ya los van a saber ustedes mucho antes. Hay diez temas, si ustedes saben los diez temas de exámenes, ya aprobaron la materia. Los temas los van a saber. Bueno, hay trabajos prácticos, que ya se los mencioné, cuatro trabajos prácticos que deben estar aprobados, que después vamos a hablar con calma de los trabajos prácticos. Presentismo un 75%, el alumno faltador difícilmente apruebe. Porque es como estar viendo una película y me voy media hora al baño y después vuelvo. Me perdí el hilo de la película y difícilmente apruebo. Entonces, es importante no faltar nunca en lo posible. Yo lo primero que miro cuando estoy evaluando es la foja del presentismo. Puede parecer caprichoso, pero en general el alumno que viene a todas las clases es raro, salvo que esté como un orante sumerio mirando y pensando en otra cosa. Pero en general es el buen alumno. Bueno, la otra cuestión importante, el examen final regular, que puede darse adelantado. Incluso yo propongo distintas posiciones, darlo acá en aula antes de la fecha, ¿no? Que lo permite la UADE. Otros pueden preparar algún análisis de un monumento de la Recoleta. O venir directamente a la fecha, que ya la tienen ahí, el 18 de diciembre. ¿No es cierto? No faltar al examen final regular. No dejarlo para previo. En previo es un matadero, ¿no? Porque van el alumno que se dejó estar, como se dice ahora. Ahora tengo previos. Y yo ya, pobre gente, digo, es difícil aprobar un previo. ¿No es cierto? Pero no el examen final regular, porque si vos venís siguiendo la materia, es muy probable que lo apruebes. Yo lo que miro son, ¿cómo te fue en los parciales? ¿Cómo te fue en los trabajos prácticos? ¿Cómo viniste a las clases? Presentismo. Y después depende de esas tres variables, ¿cómo son las preguntas que te hago? Aclaro, porque no le hago las mismas preguntas a una alumna, que no faltó nunca, que sacó 10-10 en los parciales, que las preguntas que le hago a alguien que arañó un 4. ¿Está claro? No son las mismas preguntas. Bueno, esto entonces, de algún modo, la forma de evaluar. Gracias. Gracias. Gracias.